Dicen que Cacha me la quita por su facha vietnamita Mientras que baila Guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache y para mí que Que se agarren de mi garcha si piensan que estaba escrita Soy la crema del rato No tengo ni un problema, ni tema, ni a la ciudad Tengo estilo, soy distinto, soy Qué gordos borros que soy Sin la temática, semántica, didáctica Mi rima te deja la cara toda rota, elástica Loco, mi freestyle te coloca Si vos seguís mintiendo, vamos afuera gato Y te rompo la boca Esto es verdad, tengo el vocabulario Cuando lo rapeo, yo vengo del vecindario Lo que él me dice, es todo lo contrario Me quiere ganar afuera, no puede en el escenario Es un grave, lo malo nunca son hacer los parlantes Y en el 2018 se siente muy impresionante Sos el alumno de tu aula Empiezan sus tragos ¡Oh! 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 Sater, esto es un rap real Sater, sater, esto es un rap real Ose, dame un corte que quiero guacotar Ahí está la clase ¡Hasta lo rígido! ¡Oh! ¡Oh! Yo no me dejo caer Se hace influencer porque sube seguidores Eso no me importa para nada Eso rapeo porque me gustan los seguidores Ni me agradan Los odios porque me aman No está todo viola Muchas gracias por todas las cosas logradas Pero cambia del podio ¿Cómo le vas a agradecer? Después decís que por ello solo sentís odio Está siendo odio No te olvides También sos parte de este monopolio ¡Oh! 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 Sentís la abogación Y que te influencie A sentirte un perdedor ¡Oh! ¡Oh! Y de costo ¡Oh! ¡Oh! Este rapero no aplica Que no te diga cómo vivir alguien detrás de la pantalla Y mucho menos alguien que los critica ¡Oh! 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 Porque es el peor de todos Siendo un carajo, lo que decís sos una mierda Como persona, hago una mierda como MC Puta, andate abajo Mucho bla, 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 bla Y no me transmite un carajo ¡Oh! ¡Oh! Pacho a la primera Agarro tres traspasos, Gil, derrampo la pera Cuando gane adentro o afuera Vos vas a venir a chuparme la entera ¡Oh! ¡Oh! Me descanso de acotar Ya no sabe que escuchar Ya no sabe que mostrar Na, na, na Ya no sabe que rapear Solo me quiere hablar No me sabe demostrar Ya, ya, ya Cuando le acoto me dice que repito Rima de rap Y él dirá una rima de Akiwain Que fue hace como a otro año ese mundial Ya repasó Vos ya vamos por otro mundial enseguido Y vos estás mirando en 2014 Como perdíamos todo ese partido Esto está re consumido Está re perdido No tenés ese sentido Tienes el talento pero no la plus Y des para pegar en el sonido Yo no te envidio Pero vos solo si sos un suicida Antes que pararte conmigo acá Tratá de buscar la salida Tampoco quiero latimarte No quiero sacarte la vida Quiero que aprendas No que descienda de la liga ¡Ay! Me daría pena que eso te pase Porque sos de mi compa Con lo cual comparto todas las frases Todos los compases No me pidas que no pases Sigue lo que te haces Son solo chances De lo que yo hice hace años Y me estás diciendo que no pases un percance Porque hablas que tenés más años de rap Sabes que estás super Y en vez de preocuparte por mejorar Me criticas Eso da igual Me da igual Ya me cansé de demostrar Ya no sé qué Carajo a dos A pa Dejo el micro Ya está Y sigue la rima Aunque el tiempo se venga encima Tengo todo tu instrumento Ese que a la gente toda le fascina Porque no se imaginan No lo encuentran ni a palo en ninguna esquina Pero lo tienen parado en esta tarima ¡Bien! Ey, negro, sabes que no hay ni cabida Vos no sos el indio Pero te vas a quedar solo toda la vida ¡Oh! Negro, sos el indio, no tenés la voz Bolivriándose por plata La gente muere por vos ¡Oh! Este Gil lo entiende el skill Manos arriba que soy mucho más hábil Yo, yo le gano muy chill ¡Oh! Acabo de cazar un Gil ¡Oh! No sé qué tiene que ver, tío un misil Solamente traigo flow Y sos un Gil Como chavo en el barril Yo no soy indio, ni es erano Y yo soy Seypre Gil ¡Oh! ¿Qué vas a hacer Seypre Gil? Si no tenés mucho menos de 300 Seypre Gil ¡Oh! Lo que yo quiero es que vos cierres la boca Mauricio Tmaty Trump, Bolsonaro lo votan ¿Qué carajo está pasando? El humano es alto, idiota ¡Oh! Lo dice alguien que también vota ¡Oh! Se juega en contra Este rapero pierde porque la pelota Quiere ganar con el fútbol Porque no le queda otra ¡Oh! Con el fútbol cuando dice eso No dije ninguno de mis versos Así contribuyo Vos sos el idiota que lo vota Y lo vota con orgullo ¡Oh! Yo ni siquiera voto Te digo por qué Porque pienso que soy loco Y te voy a ser sincero Aunque parezca loco Antes de ser Macri Prefiero que vos tampoco ¡Oh! ¡Oh! Que dice que te no votó ¿Cuántos años tenés? Decí la verdad por favor ¿Qué decir? Que vos no votás chabón Te aviso que votar en blanco guacho Es mucho peor ¡Oh! Yo podría subirme a este escenario Y hablar mal de Detoke en su ausencia Pero eso me haría un trucho Yo podría encerrarme a tomar falopa Fumarme un pucho Y eso me haría un debilucho Yo podría seguir siendo un gordo Comiendo asado Y tomando cucuruchos Pero prefiero decirte, Gastón Que te mejores pronto Después disputamos los puntos Te amo y te quiero mucho Vos sos un rapero Vos sos como el escarabajo Vos estás abajo Yo te doy trabajo Mientras gano bajo La rima la encajo Mira como la hago Demasiado y vendí las amarajo ¡Oh! Tengo mucho flow Y mucho más pesado Vos tenés lo que te pesa Que eso es el pasado Esa cabeza que te pasa Vos estás tarado No viste careta Pero vos te vas noqueado Ahora vengo Me vas a cruzar el lago Viste prendido Te vas a volver apagado Hijo de puta Vas a ver todo lo que hago En dos minutos Desapare cual conejo El majo Mira en el free Casi me sales igual que a vos Pero siempre termino Con un nivel más alto Porque yo sí que soy el boss En cambio vos sos un pelotudo Que cuando rima No me dice nada Ese doble tempo No tiene talento Es como un cotiguito Pero de la salada Nada Me puedo decir En el free En el free Tal en serio No es así Ya crecí Ya mate Te gané Guacho Andate de aquí He elevado Demasiado Zarpado Digan lo que quieran Con mi conglomerado Ya lo tengo como quiero Porque cacho está sentado Se le facho bien a mi tag Y lo tienes de tu apartado Guacho Estás hablando mentira Yo te lo juro No uses escudo Porque yo te respeto Respeto al que respeta Desde el día uno Ay si que te botan los jueces Dentro del free A mi no me la joda Tonto no me joda a mi A mi también me botan los jueces Dentro del free Hoy me siento de juez Y te voto así No te me pongas nerviosa Me botan los jueces Y se me pone celosa Se me mueve la baldosa Yo te respeto abajo Que seas malo Acá arriba es otra cosa Soy el chamal Echa man chamarada Camarada Que dispara cada bala Arrastrada Barra brava Barra espada Arrancada Fale y ya que yo te pego Y no te amarras na' Arrancada Pero yo a su ego supremo Pego Cada vez que suelto Nego perdón soy sincero ¿Sabes como? Date cuenta Te doy vuelto del monero Ves que no sos el único Que también es bueno El único que también es bueno Yo deno energía de fuego En mi ego No tengo miedo No te temo suelo Mucho mejor que tu estos raperos Que no tiran ni una buena rima Por lo menos Lo dice él Que en esta campaña Se dio cuenta Que no tiene nada Y que lo hago lo daña Él dice Que tiene veneno Y que lo dreno Hacéselo a Venom Pero no al hombre araña Vos sos el puerco 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 Vos sos el puerco Vos sos el puerco Pero yo lo disfruto Te voy a partir Porque vos solamente sos un fruto Es pequeño Pero como no sentirse disminuto En una batalla de media hora Perdió los quince minutos Eso que tiene que ver Dale Stuart Todas escritas Pura escritura Habla de lo mio Yo vengo en blanco Yo si me la banco Vos necesitas fama Y por eso no te aguanto Que no me aguanta Pacho no se para Que me roba la mujer Las mujeres Las mujeres no se roban panas Las mujeres no son un objeto Y te lo tengo que explicar Justo en vivo y en directo Que no son un objeto Quiero las manos levantadas De toda la tribuna La rima que soltó Me parió sin oportuna Obviamente las mujeres No son un objeto No dijiste lo mismo Cuando hiciste abortar a una Miren esta gente Que habla que esa misma Puta mierda siempre Pero es así con los fintalers Que empiezan a hablar Tienen que inventar mierda Para poder ganar Yo no tengo idea De ese mercado Dicen que subo acá Merqueado Me da bronca Lo asimilo y lo hago Hoy vine careta Y te parto el medio vago Lúcido Atenea Este está tentado Me menea Me ea Se ha estado la competencia Sea como sea Vino el perro hardcore Soltando la correa Y siguen pasando los meses Y me sigue tocando Contra el mismo MKS Ese que no evoluciona y crece Que me cuenta los chistes de todos Que ya escuchamos 30 veces Y pasa sin fin Dice que me mete al horno Pero yo no soy un pollo Soy un gallo Así que vos no tenés retorno No vas a meterme ahí en tu morbo Yo sí que me impongo Sos un pete Al menos eso supongo Este es lo que me dice en la rima Pero como dije hoy es verdad A la perfección Ni se aproxima Él dice que no es un pollo No es un gallo Ni una gallina Y eso que importa Dentro del horno todo se cocina ¡Oh! Mosca, estás volando A mi sientes ¿Estás fichando? ¿De serio? ¿Después de tanto? ¿No se dieron cuenta Que no lo necesito ¿Y la contestó? Un aplauso amigo Se la tuvo que pensar 4 rounds seguidos Quiero que escuches muy bien los ritmos Que te tiro Cada vez que te los rimo De una forma atentamente Para que quieras mirar a la cara Ya no se compara con los ritmos Que le tiro Tengo la sangre caliente Que mi doble en depo dice No se entiende Pero que está perdiendo Lo entendió perfectamente ¡Eh! ¿Sabes que vengo con ritmo? Te aseguro que yo lo mato Cada vez que vengo con la rima Se agresiva Te termina con la rima Te aseguro que lo mato Habla del vieja vietnamita El novato Pero después soy yo El que lo copia el papo Todo lo que diga Sabe lo que pasa Sabe que yo tengo contenido Sabe que vengo con la palabra Y lo reviento Las manos arriba Pero de todo el evento Yo soy un código Y con eso estoy contento Porque me odian todos Pero no niegan Que tengo talento En 3, 2, 1, tiempo Te tomaste Pero a la pe, 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 pe Peor pesadilla Cuando cuac, cuac Cuando me dice que a mi me gana Le dejo las cosas claras Y le perforo la costilla Este rapero dice que brilla Pero cuando rima Contra mi queda a la orilla Dice que es muy bueno Y que es como una maravilla Yo no soy el trueno Pero a vos te di vuelta a la tortilla Sabe que este es un cobarde Sabe que este es un cobarde Quiere dispararme Y ha llegado este gendarme Humildad Es no actuar como un cobarde Y al metangrit No hay que llegar tan tarde Eso es lo que pasa Se lo dejo claro No me gusta Profesor Javier ¿Qué me querés contar? Tengo flow en lleno Cuando estoy en el altar Cuando los truenos Empiezan a estallar Todas tus campanas Dejaron de sonar Nooo La puta esa celeste Y chequi Chequi Si, si, si Dice Este hijo de puta No me ganara tranca Represento morir La celeste y blanca Clan, clan Ya no lloran las campanas Tranca Ping, ping Empezan a tocar el arpa Empezan a tocar el arpa Solo se hace un garganta Tira rima pero no son tantas Las campanas no te salvan Ya te rompí toda Y ahora te arranco la de la garganta Sin la garganta Nadie nos da que pitar Que de la ronda salga Hijo de puta Sigo rapeando Sigo muy franca Vos querés sacarme el ami De la garganta De la garganta Se nota que hay mucho Que vos te faltas O que tenías rimas Pero no son tantas Cuidado con la cima ¿Quién puede dar vértigo Si está muy alta? Quieren que Cacha sufra Porque tengo flow Que a todos les gusta Yo rapeo bien Y solo disfrutan Cambio que nunca gana Que en esta disputa Siempre dice Siempre dice Que tiene flow Quiere que yo no analice Siempre dice Que son todos tongazos No puede aceptar Que es un rapero malazo Mazo, mazo Yo me fumo un faso Gasotándolo Yo tengo que un balazo La soltaste justo Te pone el baldazo Vos ponés la cara Y yo el cachetazo Habla de tatuaje Habla de tatuaje Que yo me tatúo a la gente Te lo voy a aplicar Solo en las gotas siguientes Este es pa' tu culo Este es pa' tu diente Este es pa' tu brazo Este es pa' tu frente No, no, no me joda Un montón de rimas Muy buenas en la cabeza Código tiene mucho talento Más que vos No me lo discuta Lo único que tienen en común Es que la Red Bull No la van a ganar nunca Este era el sol Este era el sol Acoblan a mi soplete En el debate de los Rapper Ataque 77 No tiene nada Ni flow Ni acote Raperito de mierda No pesa dos lingotes Lo único que tiene de rapero Este mediocre Es que le copió la marca de ropa Al destoque Tiene razón Yo no trato de ser verdadero Trato de salir de este puto prisma Se ve que esto a vos te obliga O te asfixia Vos tenés mucho carisma Pero la habilidad En el freestyle No es la misma Venís a hablar de que tenés talento y facha A mí eso si te baja bombacha Por igual Eso es doble moral Eso a mí ya me da igual Estás diciéndome cosas Que ya me cansé de escuchar Yo no soy un adorno de la Navidad Soy el regalo que no recibís por portarte mal Hablar mentira y de real Yo no te juzgo la vida Nadie tiene la verdad